Es de conocimiento público de que hemos atravesado una primera etapa de esta gestión donde nos han dejado con deudas a la nueva gestión. Es así que se han regularizado ya estas deudas. El pago de internet se ha efectuado el día de hoy por temas administrativos que todavía tropezábamos acá en la institución. Es así de que teníamos una deuda de 15.309 bolivianos. Esta deuda que no fue asumida por la anterior gestión y que la dejó pendiente ocasionó el corte del servicio en las unidades educativas del área urbana. Corte de servicio que se va a regularizar también dentro de lo que es el plazo administrativo de Entel ya que se ha hecho la cancelación correspondiente de este monto adeudado. Y imagino, como comentaron la empresa Entel, que dentro de las 24 horas posterior al pago ellos van a regularizar el servicio como tal. Entonces, hasta el día de mañana nosotros ya vamos a contar con el servicio de internet en las unidades educativas sabiendo de que el descanso pedagógico ya ha terminado y que hemos vuelto a clases en la modalidad a distancia en las unidades educativas. Todo pasa por procesos administrativos. La burocracia siempre nos va a colocar algunas trabas, pero que siempre estamos para resolverlas. Estamos trabajando de manera coordinada con todas las direcciones que dependen del gobierno municipal. Y es así que hemos resuelto estos conflictos. ¿Esto quiere decir que aquí en adelante no van a atropezar con estas deudas? ¿Ya fue pagada en su totalidad? Fue pagada en la totalidad de la deuda. Se adeudaba desde el mes de enero en algunos casos. En otros casos desde el mes de marzo. Pero ya se ha cancelado la totalidad de la deuda ante Entel. Y es a partir de ahora que esta nueva gestión, como se ha comprometido, se han garantizado los recursos para que todos los meses nosotros podamos cumplir con el pago del servicio para garantizar durante toda la gestión a nuestras unidades educativas. ¿Hasta mañana está todo solucionado ya? Hasta el día de mañana sí. Son 24 horas como nos indicó Entel. También el procedimiento administrativo que ellos tienen para reactivar el servicio en las unidades educativas. Gracias.